Muy bien, muy buenos días, le damos la bienvenida a todos nuevamente, muchas gracias, aquí desde Caltona, un día, Bacuil y Coat, lo que es lo mismo, Cinco Serpiente, y continuando, casi a la mitad, no, todavía le falta, ya estoy corriendo mucho, en esta primera trecena, Ceci Pacquil, esta nueva cuenta de doscientos sesenta, y ya prácticamente irnos acostumbrando a la regencia, después de un día muy terrenal, el día de ayer, muy carnal, pues hoy le damos la bienvenida nuevamente al rumbo del oriente, con este, este glifo, que es determinante, es muy característico, de marcar principios, ahí tenemos la lámina del Códice Bordia, correspondiente a la trecena Ceci Pacquil, y tenemos ahí a la presente, al presente a la, a la Coat, a la serpiente que está ahí abajito del, del Cali, y y bueno, pues vamos a agradecerle a la maestra, a Lili, el maestro Rolando, el que también estén aquí, al igual que, pues todos los que nos acompañan diario, ahí detrás de su pantalla, también a los de Facebook, y pues vamos a, a cederle los controles a nuestro hermano Gerardo, eh, una vez más, para que, nos vaya aquí, ando en la lectura, eh, todo lo correspondiente al análisis del Macuili-Coat. Excelente, Gastón, muchas gracias por la introducción. Bienvenidos todos, muy buenos días. Bien, pues, estamos en el quinto tonali de la trecena Ceci Pacquil, precisamente aquí tenemos la imagen, aquí la tenemos ya ampliada, y tenemos aquí, ponemos el énfasis en la quinta posición, el quinto de los tonalis, es la primera vez que se repite un rumbo en esta ocasión, vamos a dar inicio a una nueva, a una nueva mini, mini recorrido por los cuatro rumbos, ayer terminamos de hacer el recorrido por los primeros cuatro, hoy volvemos al punto de inicio en cuanto a los rumbos se refieren, volvemos al oriente, que es el rumbo que precisamente domina esta, esta trecena, y bueno, pues recordando que tenemos a Tonacatecuxli como, como patrono de toda la trecena, que es el señor de la generación, el señor de nuestra carne, el señor que da origen a todo, el miembro de la dualidad primigenia, precisamente da inicio y sustento a todo, a todo lo que existe. Entonces estamos en la coordenada Macuili-Coat, cinco serpiente. En el contexto de las láminas principales del Borgia, en las láminas uno y dos, que contienen el tonalama, pues estamos exactamente en esa posición, en la quinta posición, ya hemos recorrido cuatro tonalis, vamos a comentar el día de hoy, el quinto. Macuili-Coat, cinco serpiente. Lo primero que vamos a mencionar es que es un glifo que corresponde a Tlawistlampa, al rumbo por donde sale el sol, al rumbo de la aurora, al rumbo precisamente que le corresponde el color rojo, por eso tenemos aquí tanto, tan prominente el color rojo presente, le corresponde al glifo serpiente, y también le corresponde a todos los glifos que tienen relación con Tlawistlampa, con el oriente, el lugar por donde sale el sol. Bien, por lo que vamos a mencionar primero de Coat, es que como glifo, pues evidentemente es una serpiente, y es el glifo que más varía a lo largo de todo el tonalama. Si bien siempre tenemos la serpiente con sus mismas características, su mismo color y sus mismas cualidades, siempre lo vamos a ver variante, siempre lo vamos a ver en diferentes posiciones. Es el glifo que más variedad vamos a encontrar a lo largo de todo el tonalama. Todas las veces que aparece Coat, una sola vez no aparece de la misma forma, siempre aparece distinta. A veces como ahorita que la vemos con esa formita de S acostada, a veces la S está parada, a veces es como si estuviera mordiendo la cola, a veces está más recta, a veces está enredada, etc. Es más, si se fijan, en comparación con el glifo que aparece aquí en pantalla, y el que aparece, por ejemplo, en la trecena, hay una variación bastante importante. Aquí vemos a Coat la enrolladita, como cruzada en sí misma, y aquí la vemos como en forma de S, como en forma de onda. Pero evidentemente lo que siempre vamos a reconocer ahí es a la serpiente, de este color verde claro, este color verde pardusco, su ceja de color azul y su colita con el cascabel muy, muy bien definido. Son características que nos van a hacer reconocerlo donde sea que lo veamos, para no confundirlo justamente ni con Cipatli ni con Quetzpaling, que ya vimos que Quetzpaling aparece siempre de cuerpo completo, pues Coatl a veces va a aparecer de cuerpo completo y a veces va a aparecer la pura cabeza. En el caso del Borge, particularmente, como glifo dentro de Tonalama, sí aparece siempre de cuerpo completo, en el resto del Códice va a aparecer a veces la pura cabeza, pero bueno, estas son las características principales de Coatl, para que visualmente vayamos reconociéndola. Y a pesar de que Coatl también, digamos que como elemento, como elemento dentro de los Amoshting, va a aparecer de muchas otras maneras, recordemos que vamos a encontrar también la serpiente de color rojo como la coralillo, podemos encontrar la serpiente negra, la serpiente amarilla, pero esta serpiente con estas características, esta textura y este color, es la que va a designar al glifo como, bueno, a la serpiente, perdón, como un glifo dentro de las posiciones de los Tonalis, esta que vemos aquí en pantalla. Coatl representa todo aquello que tiene un flujo, todo aquello que tiene una ondulación, vamos a decirlo así, todos aquellos flujos de energía que se pueden representar actualmente por una onda, tienen que ver con Coatl, particularmente el agua, el agua en esta, por esta forma que tiene, nos recuerda, si pudiéramos ver desde arriba un río, un meandro, un arroyo, veríamos precisamente cómo siempre tiene la forma ondulada, entonces siempre que veamos a la serpiente va a estar representando casi siempre al agua, aunque también a veces representa a las nubes, a veces va a representar el rayo, es decir, el flujo de energía que cae cuando hay lluvia, y que precisamente Tlaloc blande en su mano precisamente a la Shukoat, la serpiente de fuego, y también está representando al rayo, así que la vamos a ver de varias maneras representada, y jugando varios papeles en los Amoshting, siempre dependiendo del contexto, vamos a poderla ver en ocasiones como un glifo calendárico, y en otras ocasiones como elemento importante del contexto de la escena, depende de la escena que esté sucediendo en ese momento. Como les decía, una de sus principales funciones como emblema, es representando al agua, precisamente, y aquí la vemos a Koat, acompañada de su regente, la señora Chalchutlíc, la dualidad, la parte femenina de la dualidad que corresponde al ámbito, a todo el ámbito acuático, todo el sistema que rige el agua en el planeta, no solamente los ríos, los mares, los lagos, todas las aguas que están, digamos, sobre la superficie de la tierra, también los cenotes, los ríos subterráneos, a diferencia del agua que cae y que baja del cielo, que corresponde al ámbito de Tlaloc, bueno, pues aquí tenemos a la señora Chalchutlíc, precisamente, presidiendo, rigiendo a este glifo, en su representación acuática, precisamente, y vemos que también Koat, en la representación que vemos aquí, acompañando a la señora Chalchutlíc, tiene adornos, unos adornos de plumas, en su trompa y en su cola, por aquello de la serpiente emplumada, recordemos que la serpiente emplumada, es un concepto bastante amplio, y que en este caso, está representando a una serpiente embellecida, una serpiente engalanada, yo le llamo así, que es la serpiente emplumada, no siempre que veamos una serpiente emplumada, está representando, necesariamente, al Númen Quetzalcóatl, en este caso, la serpiente hermosa es el agua, los flujos acuáticos, que tienen precisamente esta forma sinuosa, que vemos representado en Koat. La señora Chalchutlíc, la de la falda de Jades, la de las aguas horizontales. Pues yo creo que, una de las cuestiones principales, de Koat, es precisamente que, en este caso, es utilizada como un signo, porque precisamente, representa la ondulación, toda clase de ondulaciones, que existen, y que podamos imaginar, incluso, por la ondulación de una cuerda, lo que precisamente produce, o golpear un tambor, lo que hace es una ondulación, es lo que está provocando, y creo que todo, todo eso, es lo que contiene hoy, esta, la enseñanza, de este signo, porque además, hay que recordar también, que es el quinto signo, ahorita todavía vamos, dentro de los signos, que están, apegados a su, al número que les corresponde, y es el cinco, es un ser que se está moviendo, además, podemos decir, que representa la serpentinidad, el signo en general, y en particular, la amplia gama de serpientes, que existen, porque existen, desde las que son enormes, y se mueven lentamente, pero también hay unas que son, más pequeñas, o más delgadas, y se mueven rapidísimo, incluso saltan por los aires, entonces, son seres, muy interesantes, son seres, que en el antiguo México, se les tenía el mayor respeto, y además, se le concedían, un montón de dones, que pues se han ido perdiendo, un poco, porque hemos dejado de convivir, de verlas, de cerca, y de entender, su comportamiento, su origen, y su cercanía con nosotros, ¿no? También vale la pena mencionar, que a lo largo del tonalámbate, la encontramos representada, de diversas maneras, la hemos visto roja, ¿no? Totalmente tonada, este, a veces siendo atravesada, a veces siendo, este, representando, los, los flujos corporales, también, la, la intensidad, la pasión sexual, también, la serpiente lo representa, y también vale la pena mencionar, que es, un ser, que, que su forma, y su movimiento, su serpientilidad, de la que hablo, está representada, también ampliamente, en diversas secciones, del Borgia, expresando, en determinados contextos, siempre eso, ¿no? El flujo hacia adelante, lo que se mueve, lo que se desplaza, creando, esa onda como el agua, ¿no? Que finalmente también, es la vida, y que vemos inspiradoramente, aquí en Chalchitlicue. Así es, muchas gracias, Rolando. Las serpientes, cuando aparecen, en las comunidades, cerca de las casas, las personas, dicen que eso es, de buena suerte, y que también, es la, la representación, como de la madre, tierra, que manda, a la serpiente, a cuidar, a la familia, o a cuidar el entorno, entonces, son, como dice Rolando, muy aceptadas, y muy veneradas, en la cosmovisión, de Mesoamérica, y bueno, recordemos que las serpientes, tienen la, la habilidad de mudar, de piel, ¿no? Ellas, se re, se renuevan, vamos a pensarlo así, ¿no? Deshacen de lo que, de lo que puede, yo digo a nivel humano, deshacernos de lo que nos pueda frenar, de esas programaciones, que a veces hay, muy fuertes, y que son meramente, sociales, a veces, no son nuestras ideas, sino otras, que se nos implantan, entonces, recordemos que si la serpiente, puede quitarse esa piel, y seguir adelante, porque, cuántas veces en el campo, vemos ahí, la piel abandonada, de la serpiente, ¿no? Y tiene totalmente, la forma, así, hasta ondulada, o, o como estaba la serpiente, se conserva, la piel así, entonces, así nosotros, quitarnos, lo que nos, nos impida, seguir adelante, y cosas tan simples, ¿no? Que nos conducen a, a un aspecto, no óptimo, por ejemplo, decir, hay una que, como escucho, que dicen, no hay paraísos sin serpiente, entonces, no, no, como que no hay paraísos sin serpiente, al contrario, la serpiente, significa, la sabiduría, incluso la salud, porque también está, representando muchas veces, a la salud, entonces, quitarnos ese tipo de, de programaciones, que no nos, no nos ayudan a crecer, y que las repetimos, sin darnos cuenta, pero que, a nivel subconsciente, pues si nos van, nos van conduciendo, hacia otro lado, que no queremos. Así es, tiene esa cualidad, protectora, tiene esa cualidad, también de fluidez, como lo es el agua, también, y por supuesto, el cambio de piel, es uno de los, características principales, del animal, sí, como, como ser, como ser vivo, que bueno, se añade, cualidades muy interesantes, al, al ilifo, y particularmente, a los tonalis, donde está involucrada. Generalmente, la connotación, peyorativa, o negativa, que se le ha, cargado de una forma injusta, a la serpiente, pues viene de la influencia, principalmente cristiana, ¿no? La principalmente católica. Y, y bueno, pues vale, también, permitirnos desadoctrinar, esa, esa connotación, puesto que si nos asomamos, tanto en la, como visión, anahuaca, los mitos, encontramos una importancia enorme, al concepto del flujo de energía, el, este, este, concepto, como un flujo, que inclusive los, parte, mayoritariamente, por, la forma en que los videntes, ven el, el movimiento de la energía, y es por esto, que también, eh, se relaciona, a través de la historia, con sucesos contundentes, que cambian, entre ellos, el 13 de agosto, el 1-4, que, eh, sabemos que, fue la entrega programada, de Tenochtitlan, y que ahí, prácticamente, se movió todo el régimen, Esto por citar, el, el, el hecho de cómo, eh, no necesariamente, eh, lo que nosotros pensemos, de la serpiente, es, eh, el significado que tenían nuestros abuelos, ¿no? Eh, y tenían una vastedad enorme, de, de, de aplicaciones, y de sinónimos, y de palabras, que incluso significaban, algo, fuera de, de una analogía, un contexto, eh, eh, acostumbrado, como, como el coa, del, del cuate, ¿no? El, el gemelo, eh, esta, esta parte, nos permite, eh, también entender, la vastedad, de aplicaciones, del, de la lengua náhuatl, no necesariamente, no necesariamente, eh, hay sinónimos exactos, como cuando aprendemos cualquier idioma, eh, sino que también hay que, hay que ver el contexto, hay que ver, eh, todas las aristas posibles alrededor de, de, del coa, para poder irnos acercando, ¿no? En este caso, eh, algo que nos puede acercar, a, a esto es, relacionándolo con el rumbo del oriente, el rumbo del, de la radiación, este color rojo, que, que prácticamente es, es un, un, un rumbo de energía, energía, tal cual, ¿no? Entonces, pues, vamos a, a seguir, a seguir analizando todo lo correspondiente, para el día de hoy, y, e ir, dándole el debido a, la debida ubicación, al, al signo, coat, que, pareciera que es todo lo contrario de, maligno, parece, más benéfico que, que, perjudicial. Así es, exactamente, su campo semántico, como, como vocablo, en, en la lengua náhuatl, y también, bueno, y en todas las demás lenguas, eh, antiguas, es que, sobreviven el día de hoy, su campo semántico, también como símbolo, es muy amplio, muy amplio, y precisamente, sí, no tiene nada que ver con, con la, con la maldad, o la forma en la que la concebimos actualmente. Inclusive, desde el punto de vista matemático, o científico, la forma en la que se, 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 transporta, se, no, se, quiere decir, se diseñan las, las, las gráficas, sí, que muestran precisamente los, los cambios de, de la frecuencia y de la, las ondas, tienen precisamente forma, forma de serpiente, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Ha permanecido ese, esa simbología a lo largo del tiempo, e incluso científicamente, pues se, se, se representa así, aunque probablemente ya no se recuerde de dónde viene esa, esa, esa forma de representar las cosas. El otro componente, precisamente del, del binomio del, del día de hoy, Macuil, Macuil, el número cinco, recordemos que alude, la palabra Macuil alude a la mano, ¿sí? Macuil, sí, Maitl y Ocuili, la mano y el, y los cinco dedos, es lo que representa el número cinco, y tiene todo que ver con, con, con la mano como, como elemento de, de, de conteo también, y representación, y recordemos que el número cinco, al venir después del cuatro, digamos que el cuatro representando, como hemos dicho siempre la, la estabilidad, y esta definición ya del, del plano que, que habitamos, el cinco, viene a completar esa parte del medio, donde está el ser humano, y es la nota discordante, es la nota, de desequilibrio, vamos a ponerlo de alguna manera, llamarlo así, en la que permite precisamente, el, una nueva cuenta, a partir de, de ese nuevo principio que, que representa al cinco, es decir, tenemos en los, los cuatro primeros, forman el plano, el quinto, viene, rompe esa armonía, y permite, otro, otra, otro inicio de otra cuenta de cuatro, encima de esta, así que el cinco, siempre va a tener esta, este papel transgresor, este papel de romper esa armonía, y digamos que al nivel humano, tiene mucho que ver con el ser humano, como tal, es decir, el cinco, también representa, es muy humano, porque está precisamente inscrito, dentro de este ambiente de cuatro, y él, en la parte del medio, posibilitando, valga la redundancia, esa nueva, nueva, nuevo inicio, y ese nuevo conteo, este elemento transgresor, está muy presente, el número cinco, y vamos a ver un poco, acerca de sus acompañantes, y el por qué tiene también este papel, la señora del numeral cinco, es la señora Tlazolteo, sí, las sabemos que la señora, es la, la que teje los destinos, vale, valga la, la, el comentario, ella tiene en sus atavíos, esta, esas cualidades, que la relacionan, con las hilanderas, y con el algodón, sí, no, de manera literal, y también de manera metafórica, porque insisto, ella teje el destino, si entendemos que el cinco, pone la nota discordante, para cambiar de rumbo la cuenta, entonces podemos imaginarnos, un cambio de rumbo, de la dirección de la cuenta, vale, sabemos que también, Coatl tiene esta figura, que si la imaginamos, en combinación con otra, podemos imaginarla, cómo se trenza, y cómo se teje, cómo se teje algo, entonces la solteo, tiene esta función también, recordemos que es la señora, de la maternidad, de los partos, y de la, y del amor, este, también del amor carnal, tiene mucho que ver con esto, es una señora que también, es totalmente lunar, vemos cómo tiene su yacamesli, su, su nariguera de, en forma de luna, su falda, también tiene esta cualidad, está dividida a la mitad, en rojo y negro, y también mostrándonos, esa luna, así que el 5, tiene estas cualidades, transgresoras, estas cualidades, que lo hacen, relevante, desde el punto de vista, de la forma, en la que teje, teje la cuenta, sí, como les decía, permite, posibilita, la siguiente, la siguiente vuelta, y cambia de dirección, el rumbo del, el rumbo 4, el otro acompañante, que tenemos presente, es el ave, el cacalotl, que yo aquí, lo pongo como sanate, que sanate, se dice sanat, este cacalotl, está representando, un ave de color negro, totalmente negra, es muy, una ave muy, muy bonita, y que bueno, está aquí representada, ampliamente, para que la vean, está muy deteriorado, ya el, aquí el original, pero bueno, aquí tenemos la reconstrucción, para que la podamos ver, en todo su esplendor, esta, esta ave, que hemos comentado, este se traduce, como cuervo, lo cierto es que no había cuervos, aquí en, en la época, en la que todo esto, se desarrolló, pero si había muchas, muchas aves, que estaban aquí presentes, en la zona del centro de México, y pues digamos, que la más prominente, la más representativa, de los pájaros, de este tamaño, y de color negro, pues es el zanate, que si lo vemos, por todos lados, lo vemos representado, y habitando, todo el centro de México, aquí está presente, también como acompañante, del glifo, les comentaba precisamente, que el número 5, es el transgresor, y que es un número, muy humano, y quisiera recordar, aquí de nueva cuenta, a los McVilton Aleque, estos personajes, estas, estos númenes, que aparecen, a partir de cierto, de cierto momento, en la narrativa completa, del Coise Borgia, in extenso, cuando lo vemos, ya completo, y vamos viendo, cómo, el Amosti, nos va llevando, de la mano, por todos los, los estadios, y por todas estas cuentas, siempre basadas, en el Toralpogualdi, en el 260, llegamos a un punto, en el que, en el que, arranca una narración, nosotros lo llamamos, la parte cosmogónica, porque, nos va narrando principios, nos va narrando inicios, y creaciones, de varias cosas, a nivel cósmico, hasta ir, y digamos, por ponerlo, de alguna manera, ir bajando, bajando, bajando de nivel, hasta llegar, a la creación, del ser humano, cuando llega, a la creación, del ser humano, cuando llega, a la parte mundana, a la parte humana, van a aparecer, estos personajes, que al parecer, tienen mucho que ver, con la transgresión, no en el sentido negativo, sino en la transgresión, entendida como, les decía, como este cambio, de dirección, como este cambio, de rumbo, y el número 5, pues precisamente, tiene esta connotación, si vemos, estos personajes, que estaban aquí, en la pantalla, todos ellos, son los macro, y tonaleque, es decir, los que, cuyo nombre, inicia con el número 5, recordemos, que los, las coordenadas, del tonal Poguali, los tonalis, todos se componen, con un glifo y un numeral, y siempre que veamos, el numeral 5, estamos presentes, está presente, la idea, de un personaje, cuyo nombre, involucra al 5, y vemos, como en su, en su boca, tiene este, este maquillaje, esta, esta cualidad, de tener esta manita blanca, puesta en la boca, eso lo delata, como un, Macwill tonaleque, y aquí lo vemos, precisamente, al que corresponde, al, todos estos, que están representados acá, representan al sur, aquí el que vemos en pantalla, es Macwill Toshley, Cinco Conejo, aquí está su, su, su nombre, y bueno, estos personajes, tienen esa, esa cualidad, podríamos decir, que prácticamente, a partir de que comienzan a aparecer ellos, comienza una, una, una serie de cuentas, que involucran al ser humano, ya de manera más directa, como transgresor, ¿sí? Y además, a partir de ese momento, comienza el, el número cinco, a tener importancia, en toda esa sección, del Códice, que prácticamente, es la última sección, de, del, al menos, de lo que es el, el Borgia, y también el Vaticano B. Aquí vemos al principal de ellos, que tiene, el color negro, y también características, que lo acercan a Tezcatlipoca, por cierto. Y antes de pasar a la, al siguiente, a la siguiente parte, también me gustaría mencionar, que, como les decía, los Mako y Tonaleque, que, que están representados, de manera expresa, en el, en el Amosli, Borgia, son los del sur. Sin embargo, todos los que tienen un nombre cinco, corresponden precisamente, al nombre de alguna entidad importante. Y aquí vemos un, un caso, pues, no aislado, pero sí, peculiar, de un personaje, que está representado, en esta estatua, que se encuentra, en el Museo Metropolitano, de Nueva York, que si nos, vamos a acercarnos, a ver, si vemos que en su boca, lo que lo alcanzan a ver, tiene la mano, precisamente. O sea, que gráficamente vimos, en las otras imágenes, pintado de color blanco, aquí vemos la estatua, como tiene este número cinco. ¿Sí? Y además de todo, si lo vemos por la parte de atrás, aquí tenemos la foto, que tiene su espalda, si nos fijamos en lo que tiene en su nuca, es precisamente, un numeral cinco, y una serpiente. Macuilcoati. Aquí tenemos la representación de esta deidad, con su nombre puesto precisamente en la nuca, y que corresponde precisamente al tonali, que estamos analizando el día de hoy. Así que, siempre que veamos el número Macuilco, el número cinco, combinado en un tonali, pues va a tener esta connotación, esta importancia, y esta relación tan estrecha, con la transgresión, con el, con el ajusticiamiento también, y con el factor humano. ¿Sí? El quinto elemento, si se me permite la, la, la comparación. Pues, efectivamente, uno de los números, ya estaba mencionando estas láminas, de los Macuilton Aleque, me estaba acordando precisamente, que en esa, en esa narración, de los Macuilton Aleque, cuando los Macuilton Aleque, lleguen a los rumbos, van a ser los que generen, la vida humana, porque al final, descienden, por ejemplo, con cosas tan diversas, como la justicia, el pulque, la guerra, el maguey, sí, exactamente, ¿no? Todos estos descensos, que vemos del lado derecho, en la parte media, del lado derecho, ustedes pueden observar ahí, dos seres, que están descendiendo, sería amplísimo explicarlo, este, pero sin entrar en tantos detalles, bueno, el, el Macuilton Aleque, y la Siguateteo, están descendiendo, pero en este caso, nos vamos a concentrar, en el Macuilton Aleque, que siempre va a descender, en este caso, me trae un hacha, en otro caso, trae también, el maguey, el maguey la trae ella, él trae el pulque, la olla de pulque también, entonces da lugar a la vida humana, y del otro lado, también aparece, este, también marcando a veces, el tiempo, un tiempo específico, y pues también, en escenas, arriba de, de procreación, de sexo, entonces, pues, también, yo digo que siempre determinando, la vida humana, la existencia humana, estos, estos seres, y, también hay que mencionar, que en esas, en esas láminas, que presentaste, de los cinco Macuilton Aleque, en la parte inferior, de los cinco Macuilton Aleque, acompañando, en la escena, paralelamente, corriendo, no necesariamente, juntos, pero si los pusieron juntos, y no es tampoco tan al azar, que hay cinco, tlazolteos ahí, cinco representadas, que casi van en paralelo, las que van en paralelo, perfectamente, son las y guateteo, pero ella, pero la, pero las tlazolteos, también son cinco, y van abajo, entonces, sí, muy estrecha, también la relación, y en este caso, se enfatiza con el número cinco, de tlazolteos, que nada más, por mencionar rápidamente, una deidad, ampliamente, representada, en el Códice Borgia, regente de trecena, regente de número, señora de la noche, así de simple, o sea, abarca todo, tlazolteos, un ser primordial, yo diría, muy relacionada, con la sexualidad, y con la luna, también la relaciona mucho, con la cuestión, de los partos, porque, bueno, yo tuve la experiencia, hace unos siete años, de realizar, pues, unos trabajos, dentro de un hospital, y tuve la oportunidad, trajo su video, y tuve la oportunidad, de platicar con un médico, de la sección de partos, aquí, de un hospital público, de Puebla, y me contaba, que los médicos, ya sabían, que cuando había luna llena, había, subía la media de partos, increíblemente, ellos decían, sabemos que hay luna llena, y trae partos, y yo se pregunté, si eso se había estudiado, alguna vez, y me dijo, pues probablemente sí, pero todos los médicos, sabemos que así es, según médico, nos lo ha de confirmar, porque es real, el médico me lo contó, un médico, que estaba en un área, de un hospital público, atendiendo partos, así, en cantidades increíbles, ¿no? Entonces, cuando yo veo, a la yacamestri, en la nariz, de Tlazolteot, en su falda, en todas sus representaciones, que se me hace, que es lo más distintivo, lo mismo que, que la parte oscura, de su boca, pero la yacamestri, es una de las inconfundibles, de Tlazolteot, pues, sí la relaciona con la luna, con la feminidad, y con toda esa fuerza que tiene, creo que ayer, se comentaba algo de eso, y me quedé también con ganas de decirlo, pero pues hoy, aquí es Tlazolteot, la luna, acompañando el cinco, acompañando también, esa, esa, ese patrón matemático, tan interesante, que es, el, el, el cinco, porque en la humanidad, tenemos el cinco, y del cinco, cinco veces, cuatro veces cinco, que son nuestros dedos de las manos, y los dedos de los pies, tenemos el veinte, los veinte signos, así que, el cinco, matemáticamente, es muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, además, con nuestras dos manos, pues, hacemos ya a, a este, a Tezcatlipoca, ¿no? Pero ya iremos viendo eso, pero por lo pronto, pues, todas estas ideas también se incorporan a, al recorrido que estamos haciendo hoy, en, primero, ante estas imágenes que nos van presagiando, cómo se va a presentar, después de las doce del día, el día, y estos son los atributos que hay que tener en cuenta, en esta jornada. Nada más, por último, el cacalotl, por supuesto, el cacalotl, que hay que mencionar, está presente en el, el tocado, que es el, con el que vemos siempre representado a Quetzalcóatl, o muchas veces representado a Quetzalcóatl, en el contexto del Borgia. Recuerden, lleva, su, un tocado que tiene plumas negras, y esas plumas negras son, las del cacalotl, atravesada, con la, con las plumas del, del papagayo, ¿no? Bueno, si el papagayo es el rojo, ¿no? Así es, el halo. Sí, el halo, exactamente. Entonces, bueno, toda esta simbología viene a caernos hoy, porque recuerden siempre, el día cinco, es un día importantísimo, porque corresponde a la trecena, corresponde al color rojo, por eso estamos todos vestidos de rojo y tonados, entonces, es un día de énfasis, donde todos los, los detalles generales de trecena, hoy, hoy caen muy importantes. Muchas gracias. Y, y este cacalotl, al traer ahí los techpacks, pues, viene luminoso, ¿no? Viene brillando. Así es, brilla, ¿no? Es mi pájaro. Estarizado con techpacks. Sí, pero de verdad sí, sí brilla, sí, es muy brillante. Y ahorita que decías, este, que se usan sus plumas para hacerlos, los tocados en, los, los vemos en los tocados, en los códices, ¿no? Y hoy, que viene así con los techpacks, pues, viene, viene luminoso, nos viene abriendo más la, la percepción. Y esta coordenada es, es muy poderosa, porque ciertamente, como vemos, el número cinco, pues, representa también a la humanidad. Y, y esa humanidad que, que viene a, pues, a darle vida a, a todo en los mitos, viene a darle vida a las deidades, ¿no? Porque están las deidades ahí, crean todo y dicen, bueno, pero necesitamos a alguien que nos rinda culto, que nos recuerde, que evoque el mito, y entonces surge el hombre, surge ese cinco. Y, yo digo, bueno, la serpiente la vemos en, en varios ámbitos, porque la vemos en el cielo, con las nubes, ¿no? Mishkoak, la vemos en la tierra, eh, bueno, qué decir, que fueron dos grandes fuerzas, convertidas en serpientes, las que, destrozaron al, al, y nos pusieron el sol, y nos pusieron la tierra, y la vemos correr, la tierra, a la serpiente, a través de los ríos, ¿no? Por ejemplo, ese gran río del Amazonas, si tú lo ves desde las grandes alturas, pues, es una gran serpiente, que está recorriendo, este, este plano terrestre, también la vemos, eh, como luz, en la Shukwak, está, entonces, siempre está representando, grandes fuerzas, y grandes energías, y yo digo, a nivel humano, eh, ¿cuál sería esa energía, que a nosotros, nos potencia, nos, nos lleva hacia adelante, nos impulsa, pues, yo pienso que es, teniendo aquí presente, a, a, es la pasión, entonces, una pasión, bien encauzada, te lleva, al siguiente nivel, porque te enfoca, vas con gusto, con todo tu deseo pleno, hacia, hacia ese objetivo, que te has trazado, entonces, yo creo que, eh, en el humano, esa energía, llevaría ese nombre, la pasión, y imagínate, pues, bien encauzada, no, pues, ¿quién detiene, a una persona apasionada? Así es. Nada. Nada, nada, y en todos los sentidos, porque, pues, también aquí, la solteos, nos recuerda, esa parte, eh, sexual, y que, precisamente, a través de ello, creamos. Sí. ¿Va? que, y, y en las familias, yo pienso, todos esos apasionados, todos los que somos, eh, cinco, por decir así, o que no, no tengamos en el, en nuestro nombre calendárico, pero los que tenemos esa pasión, así, muy acrecentada, pues, somos parteaguas en nuestra familia, porque, somos los que marcamos pautas, los que rompemos, este, a veces, las costumbres, o los paradigmas, de nuestra familia, y en el trabajo, pues, también somos el que llega, y dice, no, 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 a ver, lo vamos a hacer diferente, y genera grandes cambios, eh, y si le damos una connotación, eh, muy humana, podríamos decir, yo pienso que serían, eh, a los que llamamos las ovejas negras, ¿no? Pero, dar, dar gracias a que existen esas ovejas negras, porque son las que nos van marcando, las diferencias, para hacer los grandes cambios, entonces, yo creo que esta coordenada nos invita a eso, a, a ser distintos con toda la pasión, y vienen causadas sobre todo, y en todos los planos. José Gastón, ¿tú qué opinas? Pues, es que, prácticamente, la, la secuencia, la transitoriedad, que, este, con la que estamos observando, primero el lunes, ¿no? El lunes con esa deconstrucción, en todo el recipiente, ayer, con toda la, la manifestación, toda la, la, la simbología carnal, incluyendo la energía sexual, y, y hoy todavía presentándose ya, este, con el, con el énfasis en la energía, pues, nos hace, eh, considerar, ¿no? Que, así como se le da el tiempo, a cada uno de los aspectos, también, a, a, al placer, al disfrute, el, el hecho de ver a la solteo aquí, también, nos hace, considerarlo, ¿no? Para que lo hagamos, con una total, conciencia, y que, y que prácticamente, esto nos va a ayudar a, a, a hacer, eh, a, a verlo como, como algo, parte del crecimiento, como si fuese, como si fuese, incluso, un, un cuidado, un cuidado de, 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 de darle, pues, esa importancia, incluso divina, no tan solo al acto, sino al, al ejercer, prácticamente, tu, tu sexualidad, lo hablábamos ayer, en, en la práctica de tensedad, este, el, el, el derroche, así porque sí, nada más porque, eh, lo queremos hacer, o como animalitos, yo creo que, eh, si bien, es inevitable, el, el ejercicio, la diferencia del, del, del hombre, es poder utilizar, eh, ese freno, con conciencia, cuando se hace a favor, el hecho de, me regreso a, de, de ver a la solteo de aquí, es, que no es, el, el, el ejercicio, eh, tomado como de una forma banal, tal vez hasta vulgar, hasta excedente, como, con desenfreno, ¿no? Que pudiera tener esa, esa connotación de desperdicio, que realmente es un desperdicio de energía sexual, el, el, el exceso, eh, sino entender, que incluso, forma parte de lo que nosotros tenemos que sentir en este plano, eh, sabemos que, todas, todas y cada una de las sensaciones, todas y, y cada una de las experiencias que venimos a vivir, eh, enriquece nuestra conciencia, y si nos corresponde, y si nos corresponde, de repente, en, en estos ciclos, dentro de esta ciclidad, tener algún exceso, o cruzar algún umbral, ¿no? como, como el mismo del placer, pues también, cruzamos el máximo de nuestro umbral, que pareciera que incluso, forma parte del ser humano, siempre vamos a pedir un poquito más, y, y eso es porque nutre nuestra conciencia, entonces, así sea, lo vamos a vivir, lo vamos a reciclar, vamos a entenderlo, asimilarlo, y bueno, vamos a, a no depender de eso, sino a seguir avanzando, eso ya, ya pasa, y después vamos a, al signo transformación, el día de mañana, y viene, bla, 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 todo el seguimiento, con lo que nos, fluimos también, como esa serpiente, pero a través del tonal Pobal. Así es, justamente esa, por eso es muy humano, el número cinco, cabe mencionar que, esos personajes que vimos, que representan justamente, los excesos, y también la, no solamente la transgresión, sino el castigo de esa transgresión, también tienen otro nombre, con algunos, en algunas otras fuentes, que son los tlacateo, los tlacateteo, ¿sí? como si estuviéramos combinando, en el mismo, en la misma, en el mismo vocablo, lo divino, con lo mundano, ¿sí? Lo humano y lo divino, en un solo vocablo. Así que por eso, nos detuvimos tanto, para hacer énfasis, en estos personajes, que bueno, que cada vez que aparezca el número cinco, va a estar presente esa idea, y ese concepto. Muchas gracias. El último de los elementos. Quisiera regresarme a la estatuilla, que mostraste hace rato, que me parece muy interesante, como pensamos que a veces, solo lo que vemos en el Borge, y en otros códices, pues es lo que había, pero acá, estamos descubriendo por ahí, un hilito, para seguir la investigación, ¿no? De este hombrecito, que tal cual, pues sin que aparezca en los registros, por decirlo así, que tenemos, pues existe, ahí está un macuilicoac, y que tiene todos los rasgos, ¿no? Me sorprendió mucho verlo, porque tiene todos los rasgos, de un macuitón aleque, entonces, por ahí vamos a tener que, que darle duro a la investigación, muy bonita, muy bonita. Sí, como, como lo mencionamos precisamente, la vez anterior, hace, hace 13 días, que vivimos en número 5 también, este, es una investigación, pues, que está en pleno desarrollo, desde el punto de vista, al menos nosotros, como, como grupo, y que cada vez que lo, lo abordamos, le encontramos más, más, más detalles, y los vamos a ir compartiendo con todos ustedes, conforme vayamos avanzando en esa, en ese descubrimiento. El último de los números que está presente el día de hoy, y como señor de la noche, es el señor Mitlantecuti, el señor del Mitla, sí, el señor de la región de los muertos, este esqueleto, que representa, que sabemos, al mundo de los muertos, el mundo de la quietud, del reposo, de la nocturnidad, y del silencio, y también, representa a los antepasados. Mitlantecuti. Vamos a pasar ya, entonces, a la, para cerrar esta, estos comentarios, a la parte de, las imágenes de pronóstico, que sabemos que siempre le, le añaden un montón de elementos, y también refuerzan, todo lo que se viene diciendo, a través de las, de las, los números que acompañan al número, y al, y al, y al glifo en particular, y aquí tenemos, en la parte de abajo, a este hombre, que está, sobre un basamento, sobre una plataforma, sí, está llevando a cabo, un acto ceremonial, yo lo veo, como danzando, como que él está, llevando a cabo, una especie de danza, un cierto movimiento, muy especial, porque lo vemos, como está girando su, su, su torso, sí, sus brazos, incluso su cabeza, está haciendo, este, este gesto, muy, muy especial, que es como si fuera, una posición de, de danza, él está totalmente cubierto de, no es negro, es un gris, alguien está pintando sobre él, bueno, él está pintado de color azul, es un transgresor, está bien, hablando del número cinco, así es, o sea, se hizo fresco, sí, pero estaría bueno, que lo dejara de ser, claro, vamos a invitarlo, para que la transgresión sea diferente, en sentido positivo, sí, hay las herramientas, de arriba, bueno, pues ya, no sé cómo, es que es, quitarlas, es que tal vez, pero creo que ya se detuvo, ya está, ya las, ya las, ya las borré, bien, ya está, perdón, bueno, tuvimos precisamente un ejemplo, un ejemplo, de transgresión, de transgresión, y de rompimiento del protocolo, para, para mostrarnos que es justamente los días, estos días son, tienen mucho que ver con ello, bien, les decía que este hombre está pintado de color azul, de color gris, pero lo peculiar, lo importante, aparte de que está completamente ataviado, tiene su, su, su collar de, de turquesas, con cascabeles de oro, tiene todas sus ajorcas en las, abajo de las rodillas, sus caclis color blanco, su marshland color blanco, lo importante y lo relevante es, que tiene en la espalda, como si estuviera saliendo de su espalda, o soportando su espalda, esta planta robusta, y madura, de maíz, que incluso ya, ya está mostrando cinco mazorcas maduras, antropomorfizadas, con su ojito y su boca, sí, recordándonos que el maíz y el hombre están perfectamente simbiotizados, unidos, a nivel conceptual, y también a nivel de la tradición, vemos que tiene cinco maíces de colores diferentes, también representando, no solamente a los rumbos, sino a, pues, cinco, son cinco colores diferentes, cinco tipos distintos de maíz, estamos hablando hoy de los McVeal, estamos hablando del número cinco, estamos hablando del ser humano, y aquí tenemos esta planta de maíz, que tiene a cinco maicitos, con características humanas, puestas en esta imagen, representando precisamente, y muy emblemático, porque también cada uno de los maicitos, está acompañado de una flor, de este quiotito, esta florecita del maíz, que también está aquí presente, que prácticamente están haciendo de todo el cuerpo de este personaje, que insisto, para mí está llevando a cabo un acto de, una ceremonia, un acto ceremonial, que involucra la danza por la posición que tiene, es muy interesante y muy bonita esta imagen, en la parte de arriba también vemos una, una escena que también nos puede recordar a la danza, en este caso una danza victoriosa, una danza triunfal, ya que vemos a este personaje, que está encarnando a Mictlantecucli, tiene todas las características de Mictlantecucli, tiene su quijada descarnada, este ojo, este particular, el tecpatl en la nariz, y su cabello rodeado y adornado con estrellas, con los ojos estelares, también todo él ataviado, danzando también por la posición, una especie de danza, yo digo que es una danza de victoria, porque lleva arriba el elemento de la guerra, tiene la flecha, la saeta en la mano, y del otro lado está precisamente cargando por los cabellos, en un signo de dominación y de sometimiento, a esta cabeza de color rojo, que prácticamente está representando esta conquista, esta victoria que llevó a cabo sobre ese enemigo, sobre ese otro personaje, que también tiene características de Mictlantecucli, su quijada descarnada, el tecpatl en la boca, el ojo, bueno, aquí hay dos personajes, dos elementos que aluden a la muerte, uno como el que lleva a cabo esa victoria, ese combate que ya fue ganado, y se nota aquí al que ya sometió al otro personaje, que está totalmente, todo él de color rojo, en su cráneo, en su cara, y bueno, pues entonces vemos a dos escenas, que se complementan, como siempre lo hemos dicho, dos escenas que involucran a la danza, la ritualidad, en este caso una que involucra al maíz, con este hombre de color gris, y en la parte de arriba, dos elementos que involucran a la muerte, también una danza, como yo digo, de victoria, sobre este enemigo, que está siendo sometido por los cabellos, y que bueno, está en plena celebración, y en plena danza, de victoria, este otro personaje. Qué barbaridad, dos imágenes muy, muy, muy interesantes, muy intensas, para el número cinco, sin duda, y creo que para, para entender, por qué nos, quieren comunicar, un mensaje, a través de la asociación, de estas imágenes, de estas imágenes, que podríamos fragmentarla, inicialmente, en tres, basamento, el, el, el personaje que está haciendo la danza, y la planta de maíz, pues habría, a mí me gustaría un poco, entrar a la, comprensión de los elementos, el basamento, pues obviamente, el lugar donde se está realizando, un acto sagrado, un acto de la, de la mayor sacralidad, el personaje, obviamente, tabiado de negro, como, como, esa referencia, que los oficiantes tienen, con, con Quetzalcóatl, ¿no? Que el, el sacerdote, el oficiante arquetípico, Quetzalcóatl, el humano, ¿no? Es un, gran humano, es un superhumano, el que estamos viendo ahí, ¿por qué? Porque además podemos reforzarlo con el tercer mensaje, que es esa planta de maíz, que en el contexto de la cultura nahuaca, no se está refiriendo para nada a la naturaleza, se está refiriendo a la modificación, al ser vivo modificado como el maíz, y aquí voy a aprovechar para hacer algo, este, miren, leí una pregunta en el, en el, en algunos comentarios del programa de ayer, y preguntaban el nombre en náhuatl del girasol, y efectivamente el nombre del náhuatl del girasol es muy interesante, ese, es la, el chimalzóchitl, ese es su nombre, la flor escudo. Escudo. Escudo, sí, 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 pero también tiene, tiene algo genérico, o sea, ya hay algo genérico en el girasol, así como el maíz, yo platicaba en, en otra oportunidad, tiene a su primo hermano original, que es el, el zacate, el pasto, esa espiga del zacate, pues es lo que nuestros antepasados, modificaron a lo largo de, muchos y muchos tonalámates, este, de cuentas, de tonal, de tonalpohuali, hasta llegar a la modificación de esa planta, pues también, digamos que, el, el tipo de girasol, pues hay otras, otras plantas, de hecho, se le llama a ese tipo de flores, el, 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 el acahual, el acahual, se le dice ya más castellanizante, se le dice el acahual, pero, es acahual, y esas flores las podemos encontrar, aquí, por ejemplo, en la zona de, de, de Puebla, Cholula, Tlaxcala, toda esta parte, de toda esta región, precisamente, cuando regresa la temporada de lluvias, estas flores salen en grandes cantidades, llenan los campos de color amarillo, si uno hace un recorrido por el campo, lo que va a ver, que sobre lo que antes estaba seco, salen por miles esas flores, bueno, esos son los acahuales, pero también una forma de llamarle al girasol, en la antigüedad, es el acahual, y lo traigo a colación, precisamente, porque el maíz es el rey de las plantas creadas, de las plantas desarrolladas, de las plantas modificadas, pero, también, el acahual es una planta que tiene, bueno, el girasol, el chimalzó, es una planta que tiene miles y miles de años, de haber sido desarrollada, por lo menos, se le data de miles antes de Cristo, cuando empezó a sembrarse, hasta que ya se convirtió, en una de las piezas básicas, de la alimentación, en todo el continente americano, hay que decirlo, pero con un origen puramente, lo que se llama mesoamericano, pero, bueno, entonces, estamos hablando, esos tres elementos, están entrando en juego, que, por supuesto, también tienen que ver, con el cinco, porque, para mí, el mensaje más profundo, que me da el cinco, es que, por un lado, yo tengo a veces, la regla, la regla me enseña, la regla acerca de cómo hacer algo, me enseña, pero, una vez que yo tengo ya, el conocimiento de la regla, tengo la capacidad, de utilizar, eso que me enseñó la regla, a mi conveniencia, para alcanzar, lo que yo deseo buscar, con esa herramienta, con esa enseñanza, entonces, yo creo que el número cinco, se refiere a eso, porque, precisamente, es lo que nos hace ir más allá, y algo que nos hizo ir más allá, los antepasados, está representando ahí, en esa conexión, la planta, que pasó de pastito, a ser hiperdesarrollada, al humano, que también, tiene esa posibilidad, de convertirse, alcanzando ese cinco, ese cinco, ese cinco, convertirse, en algo más, en algo más, en irse depurando, efectivamente, no bajo, no bajo necesariamente, bajo la regla, sino eso que nosotros, vamos entendiendo, como la propia depuración, de lo que somos, el encontrarnos, el mirarnos, y para eso está el tonalámate, la imagen de arriba, es una imagen, súper intensa, fuerte, porque, representa una escena, que a lo mejor, en nuestro contexto, en lo que nosotros entendemos, con el aspecto guerrero, puede, puede sonar, violenta, agresiva, nos puede remitir, a cosas, pero, recuerden que, que la humanidad, no siempre, ha sido como hoy, yo no estoy diciendo, ni siquiera bien o mal, estoy diciendo que, su visión de la vida, era distinta, en diferentes contextos, y en este caso, creo que hay que hacer, también mucho énfasis, en lo que decía Gerardo, acerca de que ambos, son seres muy parecidos, son seres, idénticos, podemos decirlo así, son seres idénticos, por lo menos, porque estamos viendo, cualidades, demasiado, que los que los ponen, en lo mismo, entonces, hay que concentrarse, un poco en las diferencias, uno tiene el color rojo, es el tona, ese ser, ese ser que está ahí, representado por su cabeza, pues, es el tona, y el otro, está muy bien adornado, está precisamente, como en un acto ritual, después de ese triunfo, y teniendo en la mano, la lanza, que bien sabemos, que es un símbolo, de direccionalidad, y de fuerza, también de aprendizaje, porque lanzar una lanza, sería una herramienta muy fina, muy ligera, muy bien construida, pero si no se tenía destreza, en lanzarla, pues obviamente, no sirve para nada, entonces, aquí, el hecho de que los dos seres, sean iguales, sí puede, puede tener muchas lecturas, puede ser, también, representarse a uno mismo, a esa conquista, que uno puede lograr, de sí mismo, como, pues está por eso, representada la muerte, porque la muerte, representa ese cambio, que ya tenemos, perfectamente reforzado, también, en la presencia, de, mi, 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 de la noche, la noche, la noche que acompaña hoy, simplemente para terminar, quisiera invitar a todos los amigos, que nos ven en, en YouTube, porque también ahí están surgiendo preguntas muy interesantes, a que si nos ven, una hora, una hora más tarde, alguna vez, vengan por aquí, a las, a las 5.45 por Facebook, y también nos acompañen, en vivo, y hagan sus preguntas en vivo, y trataremos de ir respondiéndoles, muchísimas gracias. Muchas gracias, Rolando. Sí, cabe mencionar, que esta es otra, es la segunda de las imágenes reconstruidas, precisamente, la de ayer y la de hoy, son este par de imágenes que están perdidas, por la destrucción que, la que fue sometida, el, el documento original, se perdieron, se quemaron este par de, este par de imágenes, y bueno, pues aquí está la reconstrucción de esa imagen, para poder completar, precisamente, la secuencia, de las, de los pronósticos, que, para, pues darle completitud, a todo, a todo el documento, pues aquí está la reconstrucción, y por eso la compartimos, como una, una primicia con todos ustedes. Gastón, Lili. Ahí me escucha, ¿sí? Sí. No sé qué le moví a mi teléfono, que yo ya no los veo, pero solo los escucho, como si estuviera en la radio. Muy bien. Se siente emocionante, es la transgresión, bien presente acá, en todos los sentidos. Ahorita que estaba viendo, aquí en mi tonalama, las imágenes mánticas, me gustó mucho eso que dijo Rolando, que el maíz representa, al ser humano modificado, en este, en este contexto, y ciertamente, el hombre, eh, tiene que ir creciendo, y al irse, al ir creciendo, pues va cambiando, eh, no en esencia, precisamente, pero sí en su manera de actuar, y responder, de acuerdo a las situaciones, que le presenta la vida, y eso tiene que ver, con las emociones, y las emociones, están conectadas, a, a la pasión, de la que hablaba yo, hace rato, y viendo ahí a, a, a la otra imagen de arriba, en donde está, mi Tantecucli, y, que lo tenemos también como señor de la noche, y tenemos a la serpiente, recordaba esas imágenes del Borgia, en donde la serpiente, aparece, eh, con las fauces abiertas, y ya sea que entre, un hombrecito, o salga de la serpiente, ¿no? O a veces sale un conejo, entonces yo, creo que aquí, podría ser que, esa serpiente, también representa, como ese, conducto, por el cual nosotros, podemos ir, a ese espacio, del Mictlán, eh, donde nuestra energía, eh, va a entrar en reposo, y ahí vemos otra vez, como la energía, sigue fluctuando, ¿no? de un estado muy activo, cuando estás en la vigilia, a un estado de reposo, cuando entras al mundo nídico, y ahí construyes también, mucho, de tu realidad, entonces está aquí presente, otra vez, la serpiente, como, yo la veo, como ese, conducto, por el cual también, mi energía, me puede llevar, a ese plan, y, veía yo, ayer, una, unas líneas, de Pablo Neruda, que dice así, y se muere, muere lentamente, quien evita una pasión, y su remolino de emociones, justamente, estas, que regresan, el brillo a los ojos, y restauran, los corazones destrozados, entonces, que, que importante es saber vivir, una pasión, con todas las, las emociones que involucra, y no perder el control, o sea, que no sea la pasión, la que nos domine, si nosotros, la ocupemos, como una fuerza propulsora, que nos lleve, al logro de nuestras metas, ¿no? Y, ciertamente, los seres humanos, y las plantas, no solamente, nos transformamos, o nos formamos, y desarrollamos, en la luz, sino también, en la oscuridad, que viene, quedando representada, con este espacio onírico, de mi Tantecúctil. Muchas gracias, Lee. Gastón. Muy bien, sí, coincido bastante, con lo que nos, estamos, este, escuchando, de los maestros, hoy es un día, para, evolucionar, vamos a recordar, que el, el, el rumbo, del oriente, viene ligado, a Tlahuasca, Pantecúctil, Quetzalcóa, y esta modificación, esta transformación, del maíz, en la imagen, inferior, pues, porque está también, tanto los rumbos, en todas las diversidades, las formas, en donde, este personaje, que no, como, como decía el maestro Lino, no están sembrados, los maíces, pues, eso también hay que, hay que observarlo, ¿no? Dentro de esa simbiosis, pues, parecía que, recordando a, a, a Cinteo, nosotros somos el maíz, nosotros nos vamos construyendo, nosotros nos vamos modificando, nosotros vamos, eh, escogiendo, los mejores atributos, eh, si es una analogía al, al, al maíz, pues, también lo podemos hacer, escogiendo los mejores, eh, las mejores características de cada signo, y ahorita que ya le damos la vuelta a los cuatro rumbos, bueno, vamos a escoger a quedarnos, porque viene mañana, precisamente ese, ese signo de, de transformación, que se empieza a asomar, en, en ambas imágenes mánticas, aquí ya, ya se empieza a presentar, y toda esa energía, pues, vamos a, a utilizarla, para canalizarla, para dirigirla, para que fluya como esa serpiente, hacia, o, un, un, un estrato, al siguiente nivel, en su desarrollo personal, eh, prácticamente, yo creo que es, es eso, es un día en donde, eh, nos vamos a permitir, seguir, seguir con esta, esa transformación, y, pues, prestarnos, ¿no?, prestarnos a, a seguir fluyendo, a seguir fluyendo, seguir, en el flujo, y el cauce natural, tanto de las cosas, como de la energía. Así es, fluyendo, y transformándonos, constantemente, sin duda, todas las imágenes, nos, nos van enfatizando, esa, nos instan, nos empujan, nos llevan, a, no solamente, a reflexionar acerca de ello, sino a accionar, ¿sí? Recordemos que solamente, decirlo, pues, no, no bastas, necesitamos, ahora sí, que, la parte práctica, la parte de acción, para que entonces podamos tener una, una incidencia, y lograr precisamente cambios, no solamente notorios, sino permanentes, y constantes. Muchísimas gracias, por su atención, no sé si alguien quiere comentar algo más. Yo, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, con mucha interferencia, pero sí. Ah, bueno, es que, como fallas aquí, en mi teléfono, no sé qué le está pasando, pero, no me quiero ir, sin decirles el, el conjuro, ahora sí me escucho mejor. Si no nos reclaman, maestra. Sí, si no nos champlé todo el rato. Claro, claro. Unas líneas, esta es de Joseph Campbell, que es un mitólogo muy, muy interesante, todo lo que él ha escrito, y dice, una línea de él, dice, la pasión llevará a los hombres más allá de ellos, de sus limitaciones y de sus fracasos. Entonces, si hoy vemos a la serpiente, yo la quise poner como esa fuerza que es la pasión, bueno, nos vamos a subir en ella como ese flujo que nos permita alcanzar las metas. Y encontré otra de Jorge Luis Borges que dice, no se puede contemplar sin pasión. Quien contempla desapasionadamente, no contempla. Es decir, que también nuestra pasión nos puede llevar a enfocarnos en algo, y si lo hacemos de manera adecuada, pues nos va a llevar muy lejos. Y con todas estas ideas, yo escribí el conjuro. Dice así, yo soy lo que Macuilli Coat es. Luego, yo soy el poder de la pasión, energía vital que fluye desde la cálida y cerrada oscuridad de la conciencia. Entonces, yo soy un libre pensador, generador de cambios, cuando guiado por su intuición, se libera de programaciones limitantes, rompe paradigmas, y muda de piel mostrando sus plumas de quetzal. Gracias. Excelente, Lili. Muchas gracias a ti, por este cierre tan, tan poético. Muy bien, pues, muchas gracias a todos por su, por su atención. También, como comentaba Rolando, los invitamos a comentar, a preguntar también, ¿sí? Hacer comentarios y preguntas a través de las plataformas, a través de Facebook, de Instagram, de YouTube, para que podamos conversar, podamos aprender, aprender juntos esta, esta, pues, este sistema del tonalama. Y bueno, los esperamos el día de mañana, cien cuarenta y cinco nuevamente, para comentar ahora, Chiquasem y Kistli, ¿sí? Venimos hablando de la muerte y la transformación, pues, mañana, tenemos a doble, a este, esta combinación del numeral y el glifo, que ambos saluden al, al, al Mictlán, y a la, y a la, y la transformación. Así que bueno, pues, les deseo un excelente día, y que disfruten el tonal, y aprovechenlo. Un abrazo a todos. Buen día. Excelente día. Buen día. Buen día. Hasta pronto. Mucha pasión para hoy. Ja, ja. Ja.